Cuando pienses que el amor se ha olvidado de que estás ahí, vuela, vuela, con tu imaginación. Si no puedes ser feliz, no te rindas, puedes recurrir, vuela, vuela, con tu imaginación. Volando encontrarás un mundo nuevo, solo déjate llevar, vuela, vuela, no te hace falta equipaje, vuela, nadie controla tu imagen, vuela, vuela.